Se acerca la Tercera Guerra Mundial, ¿quién ganará las elecciones intermedias de los Estados Unidos? Moni Vidente comparte sus predicciones del mes de noviembre. Luego de compartir un poderoso ritual tanto para el pasado 31 de octubre como para el próximo miércoles 2 de noviembre, la clarividente cubana comparte sus predicciones para este mes, el cual dice que será el mes de la rebelión. En una de sus visitas más recientes al heraldo de México, comentó que se viene la guerra entre el bien y el mal. Además que las cartas del diablo y la temblanza estarán presentes durante los próximos 30 días. De inmediato, Moni Vidente sacó la carta del emperador, la cual le dice que las elecciones intermedias en Estados Unidos que se realizarán el martes 8 de noviembre estarán muy parejas, pero ella visualiza que de nueva cuenta los demócratas serán los triunfadores. Moni Vidente adelantó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pisará la cárcel y si no es él, será su hijo mayor o su hija Ivanka Trump. Definitivamente viene algo muy importante antes de las elecciones, y los republicanos lo perderán casi todo, y por primera vez en la historia van a perder varios estados como Texas. El diablo y Lucifer estarán sueltos en casi todo el mundo, provocando la tercera guerra mundial, reveló Moni Vidente. Algunos de los países que formarían parte de esta hipotética tercera guerra mundial son Estados Unidos, Rusia, China, Turquía y la India, pero en cuanto a Estados Unidos será el defensor de los países débiles. Por su parte, Corea del Sur le pondrá un alto a Corea del Norte, mientras que España, Francia e Inglaterra formarán un bloque en contra de los países que inician este conflicto. En cuanto a países latinos, van a empezar a reclutar a muchos jóvenes, pero será una guerra rápida, aunque con muchos daños y muchos muertos. Por último, Moni Vidente reveló que el cambio climático en el mundo entero estará peor que nunca. Se viene el frío antes de tiempo, se vienen algunas heladas como nunca nadie se había imaginado. Reportado para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.